Hola amigos, hoy les tengo una sopa de brócoli con queso riquísima, estilo Panera, un restaurante muy famoso aquí en Miami. Vamos a hacerlo. Tenemos tres tazas de brócoli cocido. Vamos a picarlos en pequeñas, preferibles que sean los congelados. Vamos a picarlos bien chiquitos para que sea rápida su cocido. Los tallitos es donde ustedes los van a picar más que la florecita. Vamos a picar más los bordecitos que la florecita. Y así cortamos todas las tres tazas de brócoli. Bueno, vamos a poner una cucharada de mantequilla. Vamos a derretir una cucharada de mantequilla y vamos a echar dos cucharadas de harina. Ahora vamos a cocinarla. Muy bien. Cocinamos la mantequilla con la harina. En este mismo momento le agregamos la otra cucharada de mantequilla. Y seguimos devolviendo. En este mismo momento ponemos las cebollas. Media cebolla picada en trocitos. Cocinamos por un minuto. Aquí tenemos cuatro tazas de agua. A estas cuatro tazas de agua le vamos a poner dos caldos de pollo para hacer nuestro consumir. Seguimos devolviendo. Ahora agregamos una taza de zanahoria rallada y devolviendo. Y devolviendo. En este momento le ponemos el caldo de pollo. Cocinamos el caldo de pollo. Cocinamos. Ahora le agregamos una taza de leche revolucionaria. En este momento le vamos a agregar el brócoli. Ahora lo vamos a dejar 25 minutos a mecha baja. Reducimos la estufa y lo dejamos. Ya ha hervido bastante nuestra sopa. Ahora vamos a agregarle dos tazas de queso cheddar. Y lo vamos a dejar tapado por 10 minutos más. Después de 10 minutos ya podemos hacerlo. Vamos a agregarle una pizca de pimienta. Solo una pizca. Bueno, nuestra sopa ya está lista. Aquí tenemos la sopa servida. Le hemos puesto protones. Lo puede acompañar con esto. Aquí tiene otra de la sopa con pancito. Esta sopa va a ser para llevar. La tapamos y tenemos nuestro lunch preparado. Ya saben, dedito arriba. Si les gustó, volé a buscarme en Facebook, en Twitter e Instagram. Si les quiere. Si les quiere.